Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quien visitaremos los CARS de Trata de Personas y los CEMS de la zona de Iquitos. También se abordará el tema de las mujeres emprendedoras y tendremos como invitadas para que expongan sobre el tema y su experiencia personal. También informar que el día de la sesión del Pleno Descentralizado en la ciudad de Cajamarca se realizó unas visitas inopinadas junto a las congresistas Cruz Zeta Chunga y Llorel Kira Alcarrás Agüero, en la casa de la niña de Belén, quien presta el servicio de cuidado y albergue a niñas víctimas de abandono y violencia. En la aldea infantil San Antonio, donde se pudo advertir la falta de implementación de diversos materiales de oficina y a la vez también implementación con los materiales para las casitas de dicha atención, de centro de atención. Invito a las señoras congresistas a presentar informe, si así lo estiman conveniente. Señora secretaria técnica, sírvase verificar la plataforma quienes han alzado la mano para que me informe el orden del uso de la palabra de los señores y señoras congresistas para efecto de guardar el orden en las intervenciones. Señora presidenta, estoy visualizando la plataforma y en este momento ninguna señora parlamentaria ha alzado la mano. En ese sentido, ¿se sugiere si alguna congresista o señor congresista desea tomar el uso de la palabra? Alce la manito en la plataforma, por favor. No, señora presidenta, continúe, por favor. Con la sección pedidos. Ya, no habiendo ninguna participación de ninguno de nuestros colegas congresistas. Sí, congresista, perdónenme. Acaba de alzar la mano la congresista María Córdoba Lobatón. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista María Córdoba Lobatón. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio saludar a todos los integrantes de la comisión y también a los invitados. Para informar a la comisión que recibí en mi despacho el pedido de apoyo de la Asociación de Mujeres Migrantes Maltratadas. Mujeres que desde hace años buscan justicia en el Perú, pero que no son atendidas. Incluso han llegado en anteriores periodos al Congreso, pero han retornado con las manos vacías. Disculpe, presidenta, no se escuchó, ¿verdad? Sí, estamos escuchando, este, congresista. Ay, ok. Sí. Pero han retornado con las manos vacías, como decía. Por ello les pido a las colegas, ¿no? A través de su intermedio, presidenta, para que tomemos acciones y no solo escuchemos pasivamente. Estas 19 mujeres que con ilusión y amor llegaron aquí merecen nuestro apoyo porque están siendo maltratadas por sus parejas o exparejas peruanos y también por nuestro sistema que es indolente ante ellas. Las mujeres debemos proteger a nuestras, a nuestras congéneres. Esto es lo que tengo que informar, señora presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, estimada colega congresista. No sé si me podría pasar el documento respectivo al despacho de la presidenta de la Mujer y Familia para tomar acciones al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Sí, no ha tomado el uso de la palabra, señora presidenta. No habiendo participación de ninguno de nuestros colegas congresistas, vamos a pasar a la sección de pedidos. Invitamos a los señores y señores congresistas a realizar los pedidos que estivan necesarios. Señora presidenta, buenas tardes. Disculpe, Milagros Rivas, por favor, si podrían considerar mi asistencia. Está muy bien, estimada colega. Le vamos a considerar. Señora presidenta, ha tomado el uso de la palabra en primer orden la señora congresista María Córdoba Lobato. Gracias, secretaria. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista María Córdoba Lobato. Gracias, presidenta. Quisiera hacer el pedido para que la comisión reciba a las representantes de la Asociación de Mujeres Migrantes Maltratadas en la próxima sesión. Quisiera terminar diciendo, presidenta, que las instituciones no debemos maltratar a nadie con la indiferencia, sino todo lo contrario, velar y cuidar a las personas por igual, especialmente a quienes necesitan ser rescatadas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, estimada colega. Se le va a otorgar su pedido, se le va a tomar su pedido al respecto. Gracias, presidenta. En ese orden, señora presidenta, ha tomado el uso de la palabra el congresista Luis Camiche Morante. Señora presidenta, buenas tardes. Para reiterar mi pedido de solicitar la presencia de la doctora Caterin Dora Granda Fernández, que ha sido juez del segundo juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, y ha hecho un trabajo muy serio y muy concienzudo sobre la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. El año pasado también asumió la coordinación de dicho módulo. Es por eso mi interés de que sea llamada para que explique los avances y la labor que ha hecho en esa gestión. También mi reiterado pedido sobre la presencia del señor José Prudencio Ruiz Vega, alcalde de Trujillo, que prácticamente se está burlando de esta comisión y nuestra investidura, al hacer llamado en reiteradas oportunidades para que explique por qué no quiere reconocer al colectivo Hombre por la Igualdad, más aún de que este colectivo ha sido reconocido en la gestión anterior, aduciendo su personal que él desconoce, no sé qué concepto tendrá él de empleado público, dice que desconoce toda gestión anterior a él. De repente piensa que la municipalidad es su fondo, su chacra, no sé, él es un asalariado del pueblo y por lo tanto tiene que asistir a la comisión del Congreso. Yo le solicitaría la reiteración de ese pedido. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, colega Camiche. Se le va a tomar en cuenta y se va a reconsiderar su pedido. Como ustedes conocen, ya saben que hemos hecho varios oficios al respecto, pero creo que el señor no quiere participar, pero el documento se le ha cursado a la presidenta del Congreso. Señora presidenta, me permite, por favor, porque también soy de la Región La Libertad y la verdad es que me causa extrañeza siendo una comisión tan importante de la mujer. Las autoridades, Magaly Ruiz, le saluda, presidenta. Muy buenas tardes. Estoy preocupada porque siento, veo que el colega ya en varias ocasiones ha hecho llamado al señor alcalde de la ciudad de Trujillo. Quisiéramos saber, presidenta, si es que usted ya lo ha indicado hora y fecha para que se presente, porque nos dice que es reiterada a veces, lo ha invitado. Queremos para tener conocimiento, presidente. Perdón, disculpe, señora presidenta, cuarto intermedio, disculpe. Colega, la presidenta ha solicitado su presencia y en la parte le dieron a un representante de la municipalidad burlándose de la gestión, porque él siempre que se le cita, sea cualquier comisión, en la casa de la identidad a 200, no, menos, 100 metros de la municipalidad y llegó a una hora y media tarde porque no tenía tiempo. Ese señor nunca tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para prometer 30.000 títulos de propiedad en la zona de las quebradas de San Ildefonso y de León, que ese es otro tema. O sea, tiene tiempo para efectos populistas que pueden dañar a la población, pero no tiene tiempo para acudir, me consta, al llamado de la señora presidenta. Y no ha sido una vez, han sido en reiteradas oportunidades. Gracias. Así es, estimado congresista Camiche Morán. Pero ya nosotros, a través de la presidenta del Congreso, también vamos a reiterar de nuevo el pedido al respecto, porque no es posible que siendo autoridades desconozcan también cuál es su función cuando es llamado a diferentes pedidos al respecto de lo que está sucediendo en la Ciudad de la Libertad. Señora secretaria, ¿tenemos otra participación? Sí, congresista. Está alzando la mano la congresista Llorel Alcarrás Agüero. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Llorel Alcarrás. Congresista Agüero, ¿está presente? Sí, sino que estoy acá en Trujillo, ¿no? Trujillo, perdón, Chiclayo, Chiclayo, y estoy un poco ahí lenta de internet. Bueno, más que nada mi pregunta era presidenta. Mi persona hizo, no pude escuchar muy bien cuando estaba cerrando el acta, hizo dos solicitudes en las anteriores sesiones. Entiendo que la comisión ha sacado dos oficios, pero yo presenté dos oficios, el 085-2021, que era cursado al Ministerio del Interior solicitando un informe relacionado a los FAIFs que presuntamente estarían armando el Ministerio del Interior a varios congresistas electos. Eso, por favor, que sea, bueno, ya sé que no se va a acotar porque ya cerraron el acta. Y el otro oficio era el 093-2021-2022, que cursaba al presidente ejecutivo de Salud solicitándole un informe de las presuntas denuncias de tocamientos indebidos, violación sexual y otros delitos suscitados en el hospital Rebagliate y sobre presuntos casos suscitados en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Ica y Pusco. Lo que quisiera, sí, presidenta, por favor, se me informe cuáles han sido las respuestas y si es preciso colocarlo reiterativo si fuera necesario. Se van a hacer los reiterativos, presidente. Muchísimas gracias, congresista Yorel Alcaraz Agüero. Se le va a reiterar dicho pedido, estimada colega, del oficio la 085 y la 093. Esos dos casos se va a reiterar el pedido. Muchas gracias, presidente. Señora presidenta, no habiendo tomado el uso de la palabra a otros señores congresistas, les sugiero continuar con la orden del día. Gracias, señora secretaria. Señores congresistas, cerrada la presente estación, pasamos a la orden del día. Primer punto, la presentación de la señora Olga Luz Chagua Timoteo, viceministra del despacho viceministorial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. ¿Quién informará sobre los siguientes temas? La implementación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas, la administración del registro nacional de información de personas desaparecidas y total web, desaparecidos en el Perú. El trabajo realizado por la Policía Nacional del Perú, los departamentos de gestión criminales de PINCH y de acogimiento. No, es que yo no los escucho. Cierren sus micros, por favor. Por favor, apagé sus micros. Se encuentran presentes también los siguientes invitados. Uno, general PNP Muñoz y Galdo Ulises, director de Seguridad Ciudadana. Dos, el coronel PNP Glenn Anthony García Chávez, dirección contra la trata de personas sin tráfico ilícito de migrantes. Tres, el coronel PNP Javier Hélder Vela Arangoytia Reploclima de la Dipol. Se le invita a la señora viceministra Olga Chagua a hacer el uso de la palabra al respecto. La palabra, presidenta. Sí, está solicitando a la congresista antes de iniciar, señora presidenta, la congresista Katherine Ugarte Mamani. Sería bueno le desea darle uso a la palabra. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Kathy Ugarte Mamani. Gracias, señora presidenta. Quiero saludar por su intermedio a la señora viceministra de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior, y a mis colegas congresistas. Señora presidenta, la desaparición de personas es un fenómeno social muy sensible que afecta a muchas familias de nuestro país, quienes viven en la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos, por lo que acuden a las comisarías, hospitales y morgues del país para poder encontrar a sus familiares desaparecidos. No obstante, señora presidenta, quiero llamar la atención a la señora viceministra sobre la situación de las mujeres desaparecidas en nuestro país, pues de enero a agosto del presente año no se han reportado como desaparecidas 1.409 mujeres adultas y 2.558 niñas y adolescentes mujeres. En relación a mi región, Cusco, debo precisar que se encuentre entre los departamentos de país donde se registraron más notas de alerta de desapariciones junto a Lima, Arequipa y Lambayeque. Señora presidenta, causa mucha preocupación la situación de las mujeres desaparecidas, dada su situación de riesgo constante en nuestro país debido al acoso sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual a la que están expuestas, así como la violencia más extrema que es el feminicidio, situación irreparable y que lamentablemente día a día se viene incrementando. De tal modo, señora presidenta, el Estado en su conjunto y especialmente el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben liderar la lucha contra la problemática de la desaparición de mujeres, adolescentes, mujeres y niñas, pues según la data los registros ocupan la mayor cantidad de casos frente a las personas de sexo masculino. Además, señora presidenta, sabemos que la desaparición de personas de sexo femenino están vinculadas a los delitos de violación sexual, trata de personas y feminicidios. Por eso el Estado debe poner allí especial atención. Al respecto, señora presidenta, por su intermedio, quiero preguntar a la señora viceministra lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios técnicos para registrar la desaparición de personas en el portal web desaparecidos en Perú? ¿Cuál es la base legal de este portal web? Es decir, ¿bajo qué norma legal se ha creado y se viene regulando el portal web desaparecidos en Perú? De acuerdo al artículo 14 del reglamento del decreto legislativo 1428, decreto legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, ¿cómo se viene activando las alertas de emergencia en caso de desapariciones de mujeres víctimas de violencia? ¿Cómo se viene garantizando el acompañamiento personal policial especializado, así como la articulación e intervención de unidades del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables durante la división de las alertas de emergencia por desaparición de víctimas, mujeres víctimas de violencia? La otra pregunta, ¿cómo se viene realizando la capacitación al personal policial desde el enfoque de género para evitar revictimizar a los familiares y descalificar a las víctimas bajo estereotipos machistas? Pues sabemos que cuando los familiares van a denunciar la desaparición de una mujer, a veces los efectivos policiales le dicen, seguramente te has ido con su pejo, con su amante, seguramente se ha escondido porque no le ha cocinado a su marido, entre otros perjuicios machistas, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Estaré atenta a las respuestas de la viceministra. Gracias, congresista Cati Ugarte. Bueno, a raíz de todos los pedidos de todos los congresistas de la Comisión de la Mujer y Familia, se les ha invitado a los hoy presentes, ¿no? Espero que hayan tomado en cuenta todos los pedidos de la congresista Cati Ugarte, estimados señores invitados. Hilda Portero. Hilda Portero. Ha alzado la manito la congresista Hilda Portero. Se le otorbe el uso de la palabra. Gracias. En este caso, dé inicio, dé inicio a la exposición occidente. En vista que no contesta nuestra colega congresista Hilda Portero, se da inicio el uso de la palabra. El congresista Luis Morante Camiche ha tomado la manito. Presidenta, disculpe que interrumpa. Dentro de los pedidos me olvidaba pedirle que, por favor, a través suyo se pueda gestionar que acudan a esta comisión las representantes de las asociaciones de las mujeres que han sufrido esterilizaciones forzadas. Es un tema que ha quedado en el aire, ha quedado en el limbo, y es importantísimo, ya que en este país, de manera recurrente, siempre quedan en el aire temas de abuso de lesa humanidad. O también, aquí presentes personal policial, han quedado en el aire. Hasta ahora no se sabe quién dio la orden de disparar en la curva del diablo de Bagua. A mí me duele ese tema también. Algún día voy a hacer una comisión especial para ver ese tema. Me duele mucho que hayan desaparecido 23 hermanos policías. Y ahora que estamos en la comisión de la mujer, hay un mayor desaparecido. Hasta ahora no se sabe dónde está, qué pasó con él. Me duele también que haya un tema de las esterilizaciones forzadas, que nadie sabe cómo pasó, qué fue, o nadie quiere asumir la responsabilidad de ese tema. Yo creo que es un tema importantísimo, señora presidenta, y por su intermedio le pido que se llame a esta comisión a las representantes de esas mujeres abusadas en un gobierno que ya sabemos las consecuencias que nos ha traído. Por favor, le agradecería esa gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Camiche Morante. Se le va a tomar el pedido al respecto para hacer justicia con las mujeres peruanas de nuestro país. A la vez también lo vamos a tomar al respecto de las personas desaparecidas. No habiendo, creo que, más participación de nuestros colegas congresistas, se le invita a la señora viceministra Olga Chagua a hacer el uso de la palabra. Señora viceministra, su audio está apagado, por favor. Señora viceministra, se le otorga el uso de la palabra. Señora viceministra, su audio está con MUT, señora viceministra. Señora presidenta, quiero comunicarle, habla la congresista Jenny López, quiero comunicarle que voy a presidir la Comisión de Defensa Nacional, porque la mamá del congresista William Zapata hoy día lo están enterrando, y así que voy a tener que retirarme, por favor. Se le considera el permiso. Se le considera el permiso, estimada colega. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señora viceministra, su audio está con MUT, por favor. No todavía. Se le invita a la señora viceministra Olga Chagua a hacer el uso de la palabra. ¿El audio de la viceministra está apagado? Ya, ok, ok. Ha habido, señora presidenta, me acaba de informar que ha habido unos pequeños inconvenientes técnicos. Están solucionándolo, por favor. Le solicitan unos minutos. ¿De cuántos serán los minutos? Cinco minutos, señora presidenta. Ya. Señora presidenta, mientras esperamos, mientras esperamos que se conecte la viceministra, podría tomar nota mi pedido, por favor, que solicito, se le remita, las copias de los oficios y los cargos de envío por los cuales se cita al alcalde de Trujillo para presentarse en esta importante comisión. Ya. ¿Cómo no? Sí, gracias. ¿Qué regresista es por su nombre? Señora. Pagal y Ruiz. Pagal y Ruiz. Pagal y Ruiz. Gracias. Señora presidenta, quería hacer uso de la palabra. ¿Qué regresista, por favor? ¿Qué regresista está solicitando? La medieliana. No se le escucha. No se le escucha. Infantes Castañeda Medieliana. Se otorga el uso de la palabra congresista. Bueno, buenas tardes. El día de ayer tuve una información de la desaparición. Yo soy del departamento de Amazonas. En la región de Ucubamba habían desaparecido tres niñas de 15 años. Cuando los familiares llegan a hacer la denuncia, los policías no le han dado importancia a este caso. Pero los familiares han seguido la secuencia y hay algunas versiones de que las niñas han sido trasladadas a Piura. O sea, hay una mujer que probablemente lo ha trasladado y se está realizando el problema de la trata de personas. Y yo quería, por favor, sobre todo en estos casos de adolescentes, ya que la vez pasada había reportado también, quería que por favor me dé la respuesta el coronel de la policía, César Díaz Cachay, porque acá se tienen que tomar de verdad acciones, porque ya la gente se ha cansado de recurrir a la policía y ellos son los que le niegan, le niegan ese compromiso de apoyarle. Al igual que las otras colegas que también están informando la falta de interés y los múltiples conceptos que toman, sobre todo minimizando estos casos. Muchas gracias. No se escucha. Buenas tardes, señora presidenta. Sí, señora presidenta. Disculpe para pedirle disculpas a la tardanza por lo que se me va la señal. No tengo internet. Recién he podido ingresar, si fuera tan amable. Por favor, mi participación, luego que me tomen en cuenta, por favor, en unos minutos, si fuera posible. Me va a tomar en cuenta. Se le va a tomar en cuenta, colega. Muy amable. Pero hay que tener... Gracias. Ya. Con la participación, como les vuelvo a decir, nosotros tenemos el día 15 de noviembre la sesión descentralizada en Iquitos. Ahí agradecer a todos que están en la Comisión de Mujer y Familia participar, porque estamos viendo, hay veces un poco de, creo que, ausentismo, ¿no? No sé, habrá los siguientes motivos. Pero al respecto se les invita y a la vez se les agradece su participación para tomar en cuenta también desde ahí, ¿no? El caso de Amazonas que está dando a conocer nuestra colega. Se le invita a la señora viceministra Olga Chau a hacer el uso de la palabra. Creo que ya solucionó su problema. Muy buenas tardes, Presidenta de la Comisión de la Mujer y a todos los participantes a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de la Mujer y la Familia. Sí, hemos tenido un poco de percances con la conectividad, pero ya ha sido solucionada. Bien, en esta sexta sesión se nos ha encargado dialogar o informar respecto a la seguridad ciudadana y la violencia contra las mujeres y el grupo familiar a nivel nacional. Quiero aprovechar la oportunidad también para expresar las disculpas del por qué no asiste el ministro del Interior, Adelino Guillén Jauregui, quien está en estos momentos en otra reunión. Bien, dicho esto, voy a pedir por favor a la persona que pudiera proyectar los PPTs que le hemos alcanzado. Gracias. 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 La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y del desarrollo humano que requiere de la interrelación de múltiples actores y condiciones en un marco de protección y garantía de los derechos humanos. Pese a ser un problema compartido por toda la sociedad, se manifiesta de forma diferente respecto a hombres y mujeres. Las mujeres sufren violencia tanto en el espacio privado como en el espacio público, tales como la violencia en las relaciones de pareja, el feminicidio y la violencia sexual en sus distintas expresiones. De acuerdo a ello, se considera que la violencia contra la mujer es un problema de seguridad ciudadana que implica la articulación de distintos actores del Estado y de la sociedad civil para la prevención, sanción y erradicación de este problema. En este cuadro podemos observar que las denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar representan el 26% del total de las denuncias recibidas por las comisarías a nivel nacional en relación al resto de denuncias recibidas por delitos patrimoniales, peligro común, lesiones y faltas y considerando que el 48% restante incluye las denuncias por otro tipo de delitos contra la administración pública, contra la salud pública, el orden financiero, entre otros. Así se aprecia que el porcentaje de denuncias que suponen violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar es significativo e implica estrategias para garantizar la respuesta policial en términos de recursos humanos, logístico y fortalecimiento de capacidades. En este marco aquí pueden apreciar observar algunas cifras estadísticas que permiten dimensionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en nuestro país. Así, en el periodo comprendido entre enero y septiembre del presente año, la Policía Nacional del Perú registró 191.173 denuncias y sólo durante septiembre del presente año se registraron 21.320 denuncias. Asimismo, los departamentos con mayor cantidad de denuncias son Lima, Arequipa, Piura, Cusco, Lambayeque y Junín. Conforme a la Ley de la Ley 136.4, las medidas de protección sólo pierden vigencia cuando así lo determina el órgano jurisdiccional competente. en caso advierta que ya no existe riesgo. Así, considerando que esta ley se encuentra vigente desde noviembre de 2015, a través de la recopilación de la data producida por el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, se puede señalar que entre el año 2015 y el presente año se han registrado 1.120.032 medidas de protección como ustedes lo pueden apreciar. Este escenario evidencia una alta demanda de protección a víctimas a través de la ejecución de estas medidas que implica un desafío para el sector interior considerando que el número total de efectivos policiales a nivel nacional es de 136.128 efectivos incluyendo personal policial que presta servicio en las unidades de salud, educación administrativa, entre otras. Situación similar ocurre con la infraestructura de las comisarías a las que un 21% tiene condición de inadecuada, es decir, que no cuentan con al menos cuatro de los servicios que forman parte o de un buen estado como es el agua, la electricidad, el desagüe, las paredes, los pisos, techo o acceso a internet. El 55% es poco adecuado, es decir, no cuentan con al menos tres de estos servicios. El 3% es pésimo que quiere decir que no cuentan con ningún servicio y el 20% adecuado cuenta con al menos seis servicios en buen estado. Tenemos también los instrumentos para la adecuación de la atención de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Frente a esto, el sector interior ha adoptado diversas acciones para fortalecer el servicio brindado por la Policía Nacional del Perú con el propósito de garantizar una adecuada atención en los casos de violencia. En este sentido, uno de los ejes de trabajo que se ha considerado para esta finalidad es contar con un marco normativo sectoral que oriente la intervención policial en cumplimiento de la Ley 3036-4 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en observancia de sus principios y enfoque. Así, mediante resolución de Comandancia General de la Policía Nacional número 170-2020-CGPNP-EMG de fecha 17 de junio del año pasado, se actualizó la guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley 3036-4, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento, el Decreto Supremo número 009-2016-MIM. Esta guía regula la intervención policial frente a los casos de violencia, lo que incluye las acciones de detección, atención de denuncias, investigación y ejecución policial de las medidas de protección. Asimismo, la implementación de los centros de emergencia mujer en comisarías a nivel nacional, contando a la fecha con 178 de estos servicios interdisciplinarios que atienden las 24 horas de los 7 días de la semana en la mayoría de los departamentos del territorio nacional y que atienden casos de violencia de manera articulada con base a su protocolo interinstitucional aprobado el año 2018. Actualmente, se tiene proyectado continuar con las instalaciones de dos CEMS en las comisarías, cuyos expedientes técnicos se encuentran aprobados para su implementación en el puerto Ciruelo en Cajamarca y Carabelí, Arequipa, con lo cual sumarán 180 servicios articulados a nivel nacional. Por su parte, para el año presente, se aprobaron 20 cursos de capacitación, uno de especialización y 50 seminarios dirigidos a un total de 5,000 participantes, con los cuales se van a fortalecer las capacidades del personal policial. La Policía Nacional y el Poder Judicial con el propósito de agilizar la atención de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar desarrollan un sistema web de interoperatibilidad entre comisarías de familia y juzgados especializados en la materia. Este sistema permite la transmisión inmediata de información entre ambas instituciones sobre denuncias de violencia, lo que repercute en una mayor celeridad en el otorgamiento y ejecución de medidas de protección en favor de las víctimas dentro de los plazos legales, claro está. Este sistema se viene implementando de forma progresiva hasta tener las 45 comisarías especializadas en familia a nivel nacional interconectadas con el Poder Judicial el próximo año. Algunos de los principales desafíos que identificamos para continuar con este trabajo son debemos continuar fortaleciendo los procesos de articulación con los operadores de justicia y actores claves en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, interoperatibilidad, implementación de los CEMS en comisarías, entre otros. Además, incrementar estrategias para promover la confianza ciudadana en la Policía Nacional, el rechazo social de la violencia y la cultura de denuncia. También, continuar con el fortalecimiento del servicio policial en comisarías, mejora de capacidades policiales, transversalización del enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad de las prácticas policiales, entre otras. Continuar con el proceso de modernización de la Policía Nacional del Perú que comprende la mejor de la tecnología, infraestructura, formación y capacitación permanente. A través de las estrategias antes señaladas, el sector interior expresa su compromiso en seguir trabajando para garantizar el derecho de acceso a la justicia. esfuerzos que se encuentran articulados con las responsabilidades en la prevención de la violencia y la reducción de agresores con otros sectores y actores. Gracias. de la PNP Muñoz y Galdo Ulites, director de seguridad ciudadana. Señora presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. No se lo escucha. Buenas tardes. ¿No se me escucha? Sí. Sí se me escucha ahora bien. Ok. Muy buenas tardes, señora presidenta. Con todo gusto, nosotros hemos recibido algunos encargos de nuestro comandante general, el general de policía, don Javier Santos Gallardo Mendoza, el cual me ha indicado de que nos hagamos presentes aquí justo por el tema que se trabajó en la sesión anterior y que también nos encontramos invitados. En la sala se encuentra nuestro coronel César Díaz Cachay, que es el jefe de la división de familia, que ve el tema de lo que es la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. También se encuentra en sala el señor coronel Bela Arangoitia, Javier, que viene representando a la región de Lima para ver el trabajo de las comisarías, cómo se está haciendo ese trabajo. también se encuentra con nosotros el coronel, perdón, el comandante Fernández Salguero, Hugo, el cual pertenece a la dirección pertenece a la dirección de trata de personas. Viendo la exposición de nuestra señora viceministra, la cual nosotros avalamos y es efectivamente lo que se está trabajando en este momento, con su permiso, señora presidenta, quisiera darle la palabra en primera instancia a nuestro comandante Fernández Salguero, el cual es especialista y viene trabajando ya en esta dirección de trata de personas y que ya se ha hecho las coordinaciones para poder resolver o absorber a uno de los puntos que nos han enviado con relación a lo que es trata de personas desaparecidas. Siempre por intermedio de ustedes, señora presidenta. Él es el comandante Fernández Salguero. Está para eso. Adelante, mi comandante Fernández. Adelante. Señora presidenta, señora viceministro, señor general, tengan ustedes muy buenas tardes. Trabajo en la dirección de trata de personas y tráfico de inmigrantes. Estoy asignado a la división de investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Y voy a hacer una exposición de la implementación de este nuevo sistema de búsqueda de desaparecidos. Este nuevo sistema de búsqueda de desaparecidos en medios de conferencias ¿me permiten poner las ayudas visuales? Prosiga. Gracias. Gracias. Este nuevo sistema de personas desaparecidas es una medida recientemente que se ha puesto se ha implementado ha sido el año 2020 y con ello nos permiten atender de forma inmediata y eficaz los casos de desaparición de personas y se encuentran involucrados por decirlo todas las comisarías las de PINCRIS y nuestra división de investigación de búsqueda de personas desaparecidas. Para ello nosotros tenemos nuestro marco legal en esta imagen podemos ver nosotros tenemos en la parte inferior tenemos algunas normas que han sido derogadas y otras que han sido modificadas y en la actualidad estamos trabajando con el decreto legislativo 1428 este desarrollo para la atención para los casos de desaparición y de personas en situación de vulnerabilidad esta dación de esta norma ha sido el año 2018 su reglamentación se dio en el año 2019 febrero 2019 y se han puesto en práctica todo este sistema innovador en el año 2020 para ello también contamos con un decreto supremo 02 es un protocolo interinstitucional para los casos de desaparición de personas esta nueva implementación participaron nuestro ministerio de la mujer de poblaciones vulnerables ministerio de transportes y comunicaciones ministerio de justicia y derechos humanos lo que se busca a esta problemática es atender en forma inmediata todos los casos de desaparición que se vienen suscitando a nivel nacional y lógicamente como le indiqué las denuncias se pueden efectuar en las comisarías en la de PINCRE de Lima y también en la división y búsqueda de personas desaparecidas este nuevo sistema tiene cuatro componentes lo voy a mencionar los cuatro como vemos en las imágenes pero después voy a explicarlos en forma detallada el primer componente es el registro nacional de información de personas desaparecidas este registro nacional de personas de registro nacional de información de personas desaparecidas nos permite nos permite tener una una data un almacenamiento de información que tenemos acerca de de las personas desaparecidas y también aquellas personas que han sido localizadas esta información es una nueva implementación informática y es administrado por la policía nacional a través de la DIRTIC a la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones de la policía nacional el segundo componente es el portal web de personas desaparecidas y este portal web conforme lo mencionó una señora congresista al inicio de la al inicio de de esta nos ofrece un mecanismo tecnológico donde automáticamente a las al efectuarse las denuncias policiales por la desaparición de una persona esto está conectado en la red y a través de este portal web desaparecidos en peru punto policiago punto p es difundido por las redes del internet y es de acceso público de tal manera de que cualquier persona tiene puede por ejemplo como hemos tenido un caso hace poco en Piura al enterarme al enterarse de que una persona bueno una persona ha tenido contacto con una menor y esa menor le comentó que se había fugado de su hogar y esta joven al consultar con su familiar tuvieron acceso como es público y vieron que efectivamente estaba reportada como desaparecido y en la parte final tenemos incluso los teléfonos que es la 114 línea de atención única en caso de personas desaparecidas nos ha permitido ubicarla inmediatamente articular con la dependencia policial del lugar para su intervención entonces este portal web de personas desaparecidas es una herramienta tecnológica útil de acceso público y en ella tenemos información ahí se registran automáticamente después de efectuarse las denuncias las notas de alerta las alertas de emergencia y también se mantiene información estadística el tercer componente es la línea única de atención de personas desaparecidas esta línea única es innovadora es nueva nos permite nos permite recibir brindar información a los ciudadanos sobre los procedimientos que se deben seguir en los casos de una desaparición pero también recibimos información como lo mencioné hace unos instantes de una difusión de una nota de alerta o una alerta de emergencia y también nos permite articular porque a veces recibimos informaciones de hechos y el nuevo sistema que se ha implementado nos permite en tiempo real conectarnos con el sistema de denuncias y verificamos si la información que nos está indicando es veraz nos estamos permite identificar a las personas y articular para una pronta intervención que el caso requiera y para eso también tenemos asignados efectivos desaparecidos en la central 105 de tal manera que la articulación sea inmediata y también se puedan desplazar unidades móviles y patrilleros de diferentes jurisdicciones también tenemos acceso a las cámaras de vigilancia de Lima Metropolitana y tenemos un contacto directo con la central 105 como mencioné para el desplazamiento inmediato oportuno en caso de una urgencia que esté relacionado con una persona desaparecida o también si no nos corresponde inmediatamente nos conectamos y pasamos la llamada al 105 esta línea 114 contamos con personal calificado es un servicio ininterrumpido las 24 horas del día durante todo el año y el personal personal calificado tiene empatía con las personas que llaman y permite orientar en forma veraz oportuna y atender algunas informaciones que sea requerida sobre la materia el componente número cuatro es el sistema informático de activaciones de alertas acá esta este componente lo podemos dividir en dos tenemos las notas de alerta que se dan en los casos a nivel nacional cualquier persona que se vaya a denunciar a una dependencia policial puede ser en una comisaría en una de PINCRI o en una en el caso de la división y búsqueda de personas desaparecidas inmediatamente se activa la nota de alerta y también tenemos el otro procedimiento que son alertas de emergencia que es diferente esto está regulado en el decreto legislativo 1428 y se dan para casos especiales que más adelante lo voy a explicar en su momento en forma detallada en las dificultades que se nos presenta como lo indiqué en las notas de alerta que es muy diferente a las activaciones de alerta de emergencia tenemos 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 estas dificultades ¿no? uno de los requisitos para para poner la denuncia y para activar las notas de alerta siempre solicitamos una foto actualizada porque las notas de alerta nos permite difundir oportunamente en tiempo real y con la imagen actualizada de la persona para que sea prácticamente reconocible en forma inmediata ¿no? pero a veces hay algunas dificultades a veces llegan sin foto tenemos que estar bajando las fotos del RENIE que no están actualizadas hay personas que también no denuncian en forma oportuna bueno lo hacen después de varios días pero no hay ningún inconveniente porque las denuncias se reciben y también tenemos el problema de la de la internet en algunos lugares no permiten difundir la nota de alerta en forma oportuna en el caso de las en el caso de las activaciones de las alertas de emergencia es otro procedimiento por ejemplo acá son casi los mismos los mismos requisitos de las notas de alerta pero lo que acá generalmente la dificultad que tenemos que no 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 lo no reúnen los requisitos o sea tenemos tres criterios ¿no? los criterios por el tiempo los criterios por las edades y por la víctima en el caso de mujeres vulnerables y y cuando no están registradas las denuncias en forma oportuna en el sistema policial el el trabajo que se viene realizando en tanto en las comisarías de acuerdo al decreto supremo cero dos que es el protocolo está bien definido los conceptos se considera una persona desaparecida cuando está ausente de su domicilio y se conoce su paradero la denuncia policial se realiza como lo mencioné tanto en las comisarías en las distintas y las unidades especializadas y el denunciante de acuerdo a la norma puede ser cualquier persona ya no es como antes el familiar directo en la presentación de denuncia como lo indiqué cualquier persona que tiene conocimiento de la ausencia de una persona en su domicilio puede hacerlo y la denuncia es inmediata en cualquier momento encontrándose el efectivo policial a cargo de la misma tiene bajo responsabilidad que efectuar su recepción y el trámite correspondiente y no es necesario que transcurra las 24 horas como a veces se menciona los casos de persona desaparecida pueden ser denunciados tanto en las comisarías las de PICRIS y las divisiones especializadas y tienen que recibir obligatoriamente las denuncias y tramitarlas con inmediatez con urgencia bajo responsabilidad funcional el trámite de las denuncias el personal policial que se encuentra a cargo de recibir la denuncia inmediatamente tiene que registrarlo en el sistema de denuncias policiales o el CIRVIC que también es otro sistema de denuncia pero de unidades especializadas cumpliendo los procedimientos establecidos una copia se hace entrega a la denunciante y como le mencioné anteriormente automáticamente a mérito de esos datos de la denuncia se activa la nota de alerta esto también es derivado al registro nacional de información de personas desaparecidas y se difunde a través de la página web personas desaparecidas en peru punto policía punto go punto pep en estos casos en algunos casos se evalúan los criterios para para activar las alertas de emergencia pero si es obligatorio la activación de las notas de alerta en este cuadro vemos son las diligencias que se realizan ante un hecho por denuncia de una persona desaparecida son los procedimientos una vez recibido la denuncia correspondiente que va a ser registrada en el sistema de denuncia policial se tiene que hacer todo este procedimiento recabar videos y cámaras ya sea entidades públicas y privadas buscar indicios evidencias hay que hacer un recorrido la última vez que lo han visto en qué lugares ha transitado verificar si en esos lugares hay cámaras y en algunos casos también solicitamos la geolocalización eso depende si cuentan con teléfono a la mano o se está comunicando de algún teléfono y muy importante las entrevistas personales porque de ahí permiten tener la afinidad de esta persona desaparecida con quien más ha conversado con quien con quien se ha comunicado incluso verificar sus redes sociales sus dispositivos de información o laptop o algún UCB estos son procedimientos que se realizan ante la registro de una denuncia en el decreto legislativo 1428 nos faculta a la policía nacional a utilizar los procedimientos de geolocalización esto lo encontramos en la séptima disposición complementaria final donde nos permite el empleo la geolocalización que es muy importante para la búsqueda de una persona desaparecida que esté con su teléfono celular que esté comunicándose con sus familiares y en tiempo real nos permite conocer su ubicación y muchas veces hemos articulado y se ha encontrado en diferentes lugares del Perú por intermedio de este nuevo aplicativo dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta durante una denuncia por desaparición como indiqué es que esté registrado en el sistema de denuncias policiales la denuncia debe tener llenar todos los datos sincerarse en fechas la hora exacta cuando fue la desaparición las características que tenía al momento de desaparecer las señas particulares si tenía alguna discapacidad de enfermedad es importante para activar las notas de alerta la nota de alerta como mencioné obligatoriamente se difunde por esta página portal web desaparecidos en perú punto policía punto go punto con los tres criterios que también mencioné esto de la alerta de emergencia es un poquito más los requisitos para activar la alerta de emergencia se da como le dije bajo los tres criterios por las edades en caso de las víctimas si son mujeres vulnerables el tiempo de el tiempo de interpuesta la denuncia hay casos que son entre las 48 y 72 horas y que las denuncias estén debidamente registradas en nuestro sistema de denuncias policiales a continuación tenemos unas estadísticas de la reciente implementación de la línea 114 tenemos acá un registro de las llamadas que se vienen registrando y estas llamadas como lo mencioné anteriormente nos ha permitido articular llamadas de información y llamadas de urgencia y conectarnos con las unidades próximas para que ubiquen a menores desaparecidas personas que están vulnerables y como siempre hay llamadas malintencionadas hay llamadas erróneas y hay llamadas muy importantes que nos permiten la ubicación de personas de lo que va de enero al 31 de octubre tenemos un total de 14.746 llamadas en la estadísticas de la activación de alerta de emergencia como mencioné toda denuncia automáticamente se activa una nota de alerta pero las activaciones de alerta de emergencia son escasos son en casos ya que reúnan los tres requisitos que mencioné y tienen que también cumplirse uno de los requisitos es el tiempo dentro de las 48 y 72 horas cuando son de puesta de ocurrido el hecho en esos casos se activan y tenemos registrado en las activaciones de alerta lo que va de enero hasta el 31 de octubre niños 108 activaciones de los cuales 70 han sido ubicados niñas 103 ubicados 64 adolescentes mujeres 1742 ubicadas 1204 adolescentes varones acá hay un pequeño error 325 y ubicados 226 adultos mujeres 40 y ubicados 21 en el caso de adultos varones muy poco no reúnen generalmente los requisitos no tenemos reportado ni una activación de alerta de emergencia de varones y en total se han activado 2318 activaciones de alerta de emergencia seguidamente tenemos un cuadro estadístico de denuncias por personas desaparecidas por departamentos a nivel nacional y esta es la estadística de fecha primero de enero al 31 de enero tenemos un total de 16.661 personas desaparecidas y también tenemos un un cuadro de registros de denuncias por personas ubicadas a nivel nacional mil siete mil seiscientos tres como podemos apreciar eh Lima eh está concentrado con mayor está hablando un señor con mayor Lima está considerado con mayor registro de personas desaparecidas tiene un total de cinco mil doscientos ochenta y nueve denuncias por desaparecidos estamos hablando en el rango de enero a octubre del presente año seguido por Junín y después Cusco y así eh y así tenemos toda la información esta información eh lo maneja la DIRTIC la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la PNP y también está en el en el portal web desaparecidos en peru punto policía punto go punto fe esa es eh la información que quería alcanzarle con relación a la división de investigación y búsqueda de personas desaparecidas con la nueva implementación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas gracias señora presidenta señora presidenta señora presidenta sí señora presidenta este en línea lo tenemos para que para seguir el el la exposición está nuestro coronel vela langoitia para que nos explique este cómo se está trabajando a nivel de las comisarías acá en en la región Lima no sé si me permite por su intermedio señora presidenta si se le otorbe el uso de la palabra adelante mi coronel vela muchas gracias mi general señora presidenta de la comisión señora vice ministra de seguridad pública señores y señores congresistas así como todos los invitados presentes tengan ustedes muy buenas tardes soy el coronel javier vela langoitia jefe de la división policial oeste perteneciente a la región policial Lima en esta oportunidad mi presentación se encuentra relacionada a cuáles son los procedimientos que actualmente utilizan las comisarías cuando se presentan casos de personas desaparecidas quisiera por favor que me habiliten para poder compartir una pequeña presentación que conisión y las 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 un micro está desactivado ok, muchas gracias muchas gracias como lo ha manifestado ya nuestro comandante que me ha antecedido él se ha referido pues a la base legal mediante la cual la policía nacional del Perú realiza los procedimientos establecidos en caso se presenta pues la desaparición de una persona hemos podido ver por ejemplo el decreto legislativo 1428 del año 2018 el cual desarrolla las medidas de atención en caso de la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad asimismo el decreto supremo 002 el cual aprueba el protocolo interinstitucional de atención en caso de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición es importante mencionar que la policía nacional del Perú a través de las comisarías una vez que recibe la noticia de la desaparición de una persona ya sea tanto en la comisaría como en las de PINCRIS que vienen a ser los departamentos de investigación criminal o en la misma división de investigación y búsqueda de personas desaparecidas esa atención es en forma inmediata se acerca una persona e indica que hay una persona desaparecida la policía inmediatamente a través del oficial de guardia activa la búsqueda de esta persona de acuerdo a las características que que nos señala el denunciante y es importante acá resaltar que la policía no espera que hayan pasado 24 horas para poder inmediatamente realizar la búsqueda de una persona desaparecida años atrás se realizaba esta práctica donde muchas veces un ciudadano se dirigía a una comisaría le indicaban que tenía que haber pasado 24 horas para recién poder empezar o recibir la denuncia y empezar la búsqueda ahora no es así y eso está normado en la ley en el artículo 7 del decreto legislativo 1428 nos señala que no es necesario que haya pasado 24 horas para poder recibir una denuncia ni bien el personal policial toma conocimiento de la desaparición de una persona inmediatamente el oficial de guardia con las características que brinda el denunciante inmediatamente se comunica a la central 105 a todas las unidades policiales a fin de que esta persona sea ubicada en el menor tiempo posible posterior a ello posterior a ello dentro de la comisaría hay una persona que es la responsable de iniciar el registro de la denuncia este registro se tiene que realizar con inmediatez urgencia y prioridad registrando inmediatamente todas las características de la persona desaparecida y a través del sistema policial denominado el SICPOL que es el sistema de denuncias policiales en el caso de comisarías o el CIRDIC en el caso de los departamentos de investigación criminal se registra inmediatamente la denuncia el sistema inmediatamente va a solicitar una serie de información que al final va a concluir en la nota de alerta esa nota de alerta que se registra inmediatamente al estar interconectado esa información es enviada a todas las unidades policiales donde posiblemente tendríamos que asumir si de repente sea un menor de edad que lo quieran sacar de repente de la ciudad las unidades policiales como son carreteras fronteras o seguridad aeroportuaria inmediatamente toman conocimiento para ubicar a esta persona y evitar que sea sacada de la ciudad con la finalidad posiblemente de que estemos ya ante un caso de trata de personas es importante señalar que en el contenido de esta denuncia deben encontrarse pues los datos de la persona denunciante la cual nos va a brindar todas sus generales de ley y es importante poder identificarla plenamente para poder tener un contacto con esta persona denunciante y poder interactuar con la finalidad de poder lograr el objetivo que es ubicar a la persona desaparecida es importante que esta persona al momento que llega a denunciar traiga una foto actualizada de la persona desaparecida también es necesario los datos de la persona desaparecida como son sus generales de ley en qué situación se encontraba si es un menor de edad una mujer o una persona adulta y si de repente tiene alguna situación de discapacidad física mental algún rasgo de repente como una cicatriz con qué vestimenta se encontraba al momento de que desapareció y en qué circunstancias se produjo la desaparición es muy importante saber en qué circunstancias el lugar exacto donde se ha producido la desaparición de la persona toda vez que el personal policial se va a constituir el lugar y es aprovechable en muchas ocasiones las cámaras de seguridad tanto de establecimientos públicos de centros comerciales o de la misma municipalidad que nos pueda brindar esas cámaras de de video y la policía pueda identificar dónde se produjo como les decía se registra ya la denuncia en el sistema SICPOL cuando es una comisaría o en el CIRDIC cuando se trata pues de un departamento de investigación criminal una vez que se ha realizado todo el procedimiento pues para registrar la denuncia esto inmediatamente es difundido ¿no? como lo ha indicado nuestro comandante el que me ha antecedido es difundido a diferentes instituciones públicas y a través del portal también de personas desaparecidas del Ministerio del Interior hay que tener en cuenta y algo que es importante que cuando se trata de niños niñas adolescentes y mujeres que son víctimas de violencia aparte de la nota de alerta se activa inmediatamente la alerta de emergencia esta alerta de emergencia teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estas personas tiene una duración de 72 horas y se hace en forma masiva su difusión a través de páginas institucionales aplicativos diferentes plataformas digitales y otras redes tecnológicas una vez que se culmina ya con la denuncia a esta persona que ha venido a denunciar se le entrega en forma gratuita una copia de la denuncia así como la copia de la nota de alerta ¿qué diligencias realizamos o realiza la Policía Nacional una vez que tomamos conocimiento del hecho el personal policial inmediatamente se dirige al lugar donde se ha producido la desaparición de la persona con la finalidad de recoger indicios evidencias y algunos elementos que nos puedan ayudar para poder lograr su ubicación realizan entrevistas a las personas que se encontraban por el lugar a ver si de repente pueden haber observado algo raro o de repente si es una niña o un niño se haya ido con alguna persona ¿no? como les indiqué también solicitamos las imágenes de las cámaras de video y verificamos también en establecimientos de salud puede ser que se haya producido un accidente de repente y haya sido conducido pues a un hospital alguna clínica ¿no? establecimientos de detención podría ser empleando también la localización o geolocalización en muchas ocasiones sobre todo los adolescentes tienen sus teléfonos celulares los cuales se encuentran activados entonces ya hemos tenido varias ocasiones donde la policía a través de la geolocalización ha podido ubicar pues a la persona desaparecida y gracias a Dios sanos y salvos ¿no? además a esto el rastro electrónico también es importante y la búsqueda de información que nos pueda pues contribuir o lograr ubicar a la persona desaparecida cuando es ubicada ya una persona cuando es ubicada una persona se comunica inmediatamente al registro nacional de información de personas desaparecidas tanto en forma física y vía correo electrónico para que ya sea excluida ya del sistema y ya no figure como una persona desaparecida es importante practicarle los exámenes correspondientes como son el reconocimiento médico el examen de integridad sexual así como un examen psicológico y se formula ya el documento correspondiente el cual se remite pues a la fiscalía o a la unidad especializada cuando existen indicios de que esta desaparición guarda alguna relación con algún hecho delictivo como por ejemplo un secuestro una trata de personas un homicidio inmediatamente la policía comunica al ministerio público y también a la unidad especializada ahí podemos ver un modelo un modelo de una nota de alerta la cual vemos todos los datos que se registran inicia por ejemplo con que unidad es la que está registrando la denuncia y podemos observar dependencia policial región policial Lima comisaría de Jesús María el registro del número de denuncia la fecha en la que se ha producido y lo que les indicaba los datos de la persona desaparecida tanto sus apellidos nombres la edad fecha de nacimiento la fecha del hecho donde se produjo y quién es la persona que denuncia es importante tener ese registro y qué características tiene la persona que ha desaparecido en esta ocasión vemos a una persona de sexo femenino donde observamos su fotografía y algunas características como por ejemplo la TES color de cabello estatura ojos y si de repente tiene alguna alguna cicatriz algo adicional que el denunciante nos pueda brindar con la finalidad de que ayude a la policía a poder ubicarla como también algunas señas particulares que pueda tener las circunstancias en que se produjo el hecho y como una información adicional quién es el efectivo policial que está a cargo de la investigación y su número telefónico es importante tenerlo para cualquier comunicación o coordinación que pueda de repente el denunciante poder realizar es importante también señalar que cualquier persona puede realizar una denuncia una vez que se produce el hecho puede ser un familiar puede ser un amigo la comisaría o el departamento de investigación criminal está listo para atender a cualquier persona que venga y denuncie la desaparición de una persona es más si esta persona en ese momento no tuviera su documento de identidad a la mano eso no es obstáculo o impedimento para registrar la denuncia la policía utilizando ya los medios tecnológicos como por ejemplo RENIE puede contrastar y verificar la información de que el nombre que nos da esta persona es real y se encuentra registrado en el registro nacional de identidad la línea 114 antes de culminar la línea 114 también ha resultado de mucho apoyo y ha contribuido para poder ubicar en estos últimos meses y resolver muchos casos de desaparición de personas con esto concluyo mi exposición muchas gracias con la participación el señor el señor es el señor Bela Arango se le invita a la señora viceministra Olga Chagua a hacer el uso de la palabra creo que estaba pidiendo la palabra en ese sentido en ese sentido entonces para poder pasar a la pregunta de los de las congresistas podrían alzar la mano estimados congresistas para poder otorgar el uso de la palabra a quien lo solicite secretaria tome en cuenta quienes han este alzado la mano para otorgarles el uso de la palabra como no presidenta en este orden ha tomado el uso de la palabra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez también bueno señorita por favor también he levantado la mano me puede considerar por favor estamos siguiendo el orden por favor se le otorbe el uso de la palabra a la congresista Magaly gracias señora presidenta por su intermedio he escuchado muy atenta la intervención de la viceministra y de las personas que están en general la verdad es que sí en diferentes regiones la separación de mujeres niños y adolescentes es alarmante en el mes de octubre según el portal en www.desaparecidos.com se ha registrado mil setecientos ocho denuncias eso es lo que nosotros tenemos en la cual yo estoy sacando la información y de las cuales mil ciento tres son de sexo femenino en mi región la libertad porque soy de la región la libertad fueron en total setenta y uno de las cuales cuarenta y nueve son mujeres y el problema no es exclusivo y eso lo sabemos para este gobierno sin embargo el gobierno al llegar al cargo ha asumido también esta responsabilidad y por ello debe identificar las causas debe establecer las medidas necesarias para disminuir los porcentajes y sobre todo velar que ninguna mujer niña o niña desaparezca esa es la finalidad nosotros no debemos esperar medidas reactivas el interés debe ser debe estar orientado a que nadie debe estar desaparecido ningún niño y no no podemos estar esperando encontrarlas con vida o muertas o descuartizadas dentro de una maleta ese es el reto que tenemos que lograrlo y esperemos que nos expliquen y que hagan que harán para lograrlo la viceministra ha hecho su intervención donde ella dice que va a mejorar la policía nacional del Perú pero no nos dice cuánto cómo lo va a hacer y eso es una preocupación sabemos que existe el sistema el sistema de búsqueda de personas desaparecidas que ustedes han hecho ahorita una exposición ¿no? cuál es el procedimiento y bien esto es parte que tienen que articular tanto el ministerio del interior a través de la policía la participación del ministerio de la mujer el ministerio de transporte y comunicaciones el ministerio de justicia y derechos toda la participación y mi primera consulta sería por su intermedio señora presidenta parte de esta gestión pública es realizar el análisis la situación al asumir un cargo solo de acuerdo a ello se podría establecer las medidas necesarias y adecuadas para el éxito de esta gestión y en ese sentido por su intermedio a la viceministra usted al llegar al cargo sabemos que usted está desde el 16 de octubre usted al llegar al cargo ha evaluado los resultados de este programa a la fecha y cuáles han sido los resultados de esa evaluación porque nos preocupa porque a las mujeres están desapareciendo a las mujeres los están matando y la verdad que eso sí preocupa por eso hay que hacer un análisis una vez recibida la denuncia la deseparación de las acciones inmediatas realiza la PNP para ubicarlas sabemos que este sistema coge pero también hay los recursos para poder ubicarlas nos dice que se trasladan camionetas escuchamos por ahí a través de las denuncias que a veces las camionetas se paran malogrando no tienen el combustible ¿ustedes tienen ese recurso? eso es la gran pregunta y yo quisiera también preguntarle a la viceministra ¿cuánto del personal labora en el viceministerio que usted dirige y en las direcciones que lo conforman? ¿y cómo se mide la producción de ellos? eso es muy importante saberlo y en las comisarías del país ¿existe personal de la PNP especializado o dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas? ¿se encuentra esto a nivel nacional? criminológicamente y de acuerdo a las estadísticas que ustedes deben tener ¿cuáles son los móviles más frecuentes identificados para la desaparición de personas y qué acciones preventivas han implementado el viceministerio a su cargo de respecto? y la última pregunta sería ¿cuáles son las metas trazadas y los plazos en las acciones relativas a las desapariciones de hombres mujeres niñas y niños durante esta gestión que se viene eso es todo presidenta muchas gracias gracias congresista Magali sí señora presidenta había otro congresista que tomó el uso de la palabra por favor ¿cuál es su nombre? señora congresista también usted solicitó el uso de la palabra puede intervenir por favor se les sugiere a las señoras congresistas si desean intervenir alcen la mano en la plataforma por favor mi pasión de otra congresista voy a otorgarme el uso de la palabra primero he pedido la palabra esta presidenta discúlpeme aló hola su nombre por favor congresista mi nombre es Cruz María Z Chungas señorita se otorga el uso de la palabra a la congresista Cruz María Z Chungas sí muchas gracias señora presidenta viceministra de la comisaría de perdón de la comisión de la mujer colegas congresistas general de la policía nacional del Perú muy buenas tardes la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son males que afectan a todas las sociedades poseen una inmensa dimensión en donde participan muchas redes criminales vistos ambos como un solo negocio ilegal son tan lucrativos que actualmente rinden ganancias similares al narcotráfico y a la venta de armas movilizando a los seres humanos a ser lavar esto estos delitos destruyen redes familiares y sociales debilitan la sociedad incentivan el crimen organizado y privan a los países del capital social y humano la trata de personas está considerado además como la esclavitud del siglo 21 un sometimiento sin cadenas ni grilletes donde se amenaza a la persona se intimida a su familia y en muchas ocasiones las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas son aprovechadas para defender falsos ideales y sueños señora presidenta señor general general de la policía nacional la trata de personas puede clasificarse según la zona de destino en dos tipos la trata interna que se realiza por la demanda existente en el propio país en donde muchas personas son llevadas con engaños de sus ciudades hacia otros más desarrolladas para ejercer la prostitución o ser sometidas a trabajos forzados en servicio doméstico agricultura fábrica entre otras y la trata externa esta última está dirigida a cubrir una demanda más amplia en el mercado internacional y esta y está relacionada con las certificadas y brutales redes europeas asiáticas entre otras la trata de personas es un fenómeno muy antiguo que solo desde las últimas dos décadas de lucha por su erradicación ha salido a la luz pública en otras palabras estamos ante un problema viejo o un nombre nuevo señora presidenta colegas autoridades como todos sabemos la trata de personas es un flangelo que cada día va creciendo más en nuestro país muchas veces niñas son captadas por estas mafias para dedicarles a la explotación sexual o laboral es por ello señora presidenta que por su intermedio quisiera preguntarle a la viceministra cuáles son sus políticas que su ministerio o cartera va a implementar para acabar con este mal y con las personas que han hecho de esta actividad un negocio y modo de vida señora presidenta colegas por su intermedio señora presidenta quiero hacer de conocimiento a la señora viceministra así como al comandante general de la policía nacional del perú que aún vemos con tristeza y con mucho pesar que cuando una mujer se acerca a una comisaría ordinaria o poner una denuncia por violencia contra la mujer y en el grupo familiar es poca o nula la tensión que se le hace siempre pasamos por estos momentos escuchamos solo nos cruzamos de manos porque realmente no podemos solucionar porque estamos viviendo aún bajo el interpol machista que si una mujer es violentada por el marido es un problema doméstico y sin importancia señora presidenta por su intermedio le pido que tenemos que tomar cartas en el asunto es por ello señora viceministra que a través de la presidencia quiero pedirle que en su condición de mujer se tomen los correctivos debidos para evitar este tipo de conducta por tal parte del personal de las comisarías y así evitar que el maltrato hacia las mujeres continúe y muchas veces acabe en feminicidio señora presidenta le pido que hagamos respetar nuestra palabra porque ya es hora que las mujeres víctimas de la violencia sigan en este mal que cada día lamentablemente lamentamos que en muchas comisarías poca es la el apoyo porque he sido testiga de muchos casos que primero los derivan al juzgado o si no llegan moribundas no les brindan atención es momento que en las comisarías nosotros apoyemos a esas mujeres que son víctimas por maltrato de sus parejas que les brindemos buena atención y no pongamos prácticamente excusas que eso no va en bien de nuestras mujeres de las mujeres peruanas y es hora que tenemos que poner cartas en el asunto y trabajar con bastante responsabilidad con bastante compromiso para así sacar adelante a esas mujeres que esperan de nosotros como autoridades muchas gracias señora presidenta viceministra colegas congresistas policía nacional del perú por escuchar mi voz que lo pido de corazón es hora que tenemos que apoyar muchas gracias y Dios me los bendiga gracias agradecemos las palabras reflexivas de nuestra congresista cruz maría zeta chunga como ella dice hagamos respetar nuestra palabra para todas las mujeres víctimas tenemos que formar un buen equipo y hacer un buen trabajo con resultados para poder hoy en día demostrar que si este nuevo gobierno va a ser una buena gestión en bien de toda la niñez y en bien de toda la juventud en bien de todas las mujeres así es señora presidenta muchas gracias por tomarme en cuenta mi palabra y yo creo que unidos lo vamos a sacar unidos con nuestro presidente con todas las autoridades vamos a sacar adelante nuestro país sin mirar camiseta queremos el apoyo de la policía nacional del perú para poder salir de esto que ya es hora que nosotros como mujeres como autoridades demos la cara para sacar adelante nuestro país muchas gracias señora presidenta y autoridades presentes gracias no hay más uso de la palabra para poder continuar como presidenta también tengo el uso de la palabra con algunas preguntas al respecto primero tenemos entendido que la población desconoce sobre existencia de normas y procedimientos en casos de desaparición de personas la pregunta es ¿qué medidas o estrategias viene empleando el ministerio del interior para que la población en su conjunto sea partícipe en la aplicación de las normas de desaparición de personas? segundo los ciudadanos por lo general no están familiarizados con los procedimientos policiales policiales la pregunta es ¿qué medidas o alternativas estratégicas viene realizando para mejorar la percepción de la población y establecer mayor confianza en el cuerpo policial? respecto a la línea única de atención en caso de personas desaparecidas la pregunta es lo siguiente ¿resulta eficiente a satisfacción usuarios que acuden a solicitar orientación o ayuda? observamos una cantidad significativa de personas perdidas entre niños y niñas adolescentes mujeres adultos adultas mujeres adultos varones atiendo que la activación para la alerta de emergencia fuera en el total de 2.318 y de estas solamente fueron ubicadas 1.585 la pregunta es ¿entre las personas ubicadas hubo casos de uno que haya superado mayor a 5 años en la demora para su ubicación si pudiera explicar al respecto si fue el caso eso serían las preguntas al respecto señora viceministra muchas gracias presidenta de la comisión de mujer y la familia muchas gracias a todas las congresistas que han tenido a bien formular las preguntas por supuesto todas muy importantes que a continuación voy a pasar a detallar pero por supuesto los generales que nos acompañan efectivos y miembros de nuestra gloriosa Policía Nacional de Perú también van a tener su intervención comienzo respecto a la pregunta de que nos formulara la congresista en cuántos trabajadores existen en este viceministerio me permito comentarle que el ministerio del interior tiene dos viceministerios un viceministerio de orden interno y este viceministerio de seguridad pública el mencionado viceministerio de seguridad pública tiene tres direcciones generales y por supuesto una estrategia multisectorial de la cual hablaré en la cuarta pregunta el personal que elabora dentro de este viceministerio de seguridad pública somos 11 personas en estas tres direcciones generales es en la dirección más grande 71 personas que tiene a su cargo dos direcciones y en la dirección general de seguridad democrática que tiene a su cargo dos direcciones más 44 personas y en la dirección general de información para la seguridad que tiene a su cargo dos direcciones más 31 personas eso es el personal que conforma el viceministerio de seguridad pública respecto a la pregunta tan importante que se tiene que hacer con este problema que por supuesto nos aqueja a todos y que vemos a través de cifras y estadísticas que van a aumento sin lugar a duda el tema de nuestra seguridad personal y sobre todo nuestra seguridad ciudadana como ya lo mencioné en mi alocución al inicio es un tema que tiene que ver con todos y todas es un tema transversal que tiene que ver con muchas entidades entonces desde ese punto de vista nosotros en este viceministerio de seguridad pública tenemos una estrategia muy importante que se llama la estrategia multisectorial barrio seguro que estamos haciendo con esta estrategia como su mismo nombre lo dice multisectorial pues convergen en esta estrategia otros ministerios como por ejemplo el ministerio de educación el ministerio de desarrollo inclusión social el ministerio de la mujer el ministerio de cultura por supuesto el ministerio de salud entre otros que estamos haciendo al 31 de octubre de este año se han realizado 916 actividades en atención a factores de riesgo se han desarrollado diversos talleres virtuales entendemos por el tema de la pandemia de capacitación sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en coordinación con los centros emergencias mujer que son los que estos pertenecen al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables también las juntas vecinales y las mesas territoriales de 96 barrios seguros a nivel nacional debo precisar esto que el tema de la violencia contra la mujer es un tema más allá de una mirada hacia un sector es un tema social y tenemos que comenzar señores por el núcleo básico de toda sociedad o toda convivencia humana que es la familia tenemos que recuperar los valores no podemos acuñar este mega problema que nos aqueja solo a un ministerio o en este caso a la policía nacional estamos desarrollando grandes esfuerzos día a día juntamente con la policía nacional el tema de seguridad debemos de recuperar señores y ahí tenemos que entrelazar trabajo tenemos que recuperar los valores de la familia el respeto de los hijos hacia los padres y por supuesto debemos de movernos y trabajar en una sociedad de amor y si señores digo de amor porque justamente esto este tema de violencia contra la mujer este tema de machismo es porque carecemos nuestra sociedad carece de este elemento fundamental para la vida dicho esto nosotros estamos realizando capacitaciones a nivel virtual en las macro regiones policiales por supuesto en coordinación con cada general responsable de las macro regiones se está realizando capacitaciones en el tratamiento y abordaje de la víctima de violencia familiar cómo tratar a esta mujer a esta señora que viene con todo el problema y por supuesto con toda la afectación emocional que trae consigo los problemas el abordaje es por eso señores que se están creando a nivel nacional fiscalías especializadas de la familia y por supuesto no se puede atender a una persona que ha sufrido que es víctima de violencia y que cuente su problema en una comisaría hacinada por eso en mi alocución inicial también referí que se están creando existen retos por supuesto que sí porque existen comisarías que no reúnen las condiciones para poder la intención puede existir del personal policial pero lamentablemente la infraestructura la logística no es adecuada es por eso que nosotros coordinamos a diario los generales no me dejarán mentir juntamente con el comandante general las acciones que debemos realizar estamos sumando esfuerzos y estamos poniendo lo mejor de nosotros y de la logística que existe que ya también hay camionetas como ustedes mismos lo han mencionado señoras que ya deberían pasar porque ya no sirven están por años en una comisaría pero aún así los efectivos policiales están cumpliendo su labor desde las comisarías de nuestro país para llevar a cabo y otorgar a través por supuesto de los órganos administradores de justicia las medidas de protección pero señores no sólo queda el trabajo una medida de protección que finalmente es un documento vemos nosotros por las noticias y sabemos en nuestro andar como autoridades comprometidas con nuestro trabajo sabemos que las medidas de protección que dicta una autoridad jurisdiccional muchas veces cae perdón alguien tiene activado su audio está bueno voy a continuar otra de las preguntas cómo generamos confianza de la población hacia nuestra policía nacional señores el crear confianza significa el que tenemos que convivir y mirarnos más el poblador el ciudadano de a pie como se tiene que conocer a su comisario y por supuesto a los efectivos policiales y cómo nos conocemos en el trabajo que realizamos con nuestras juntas vecinales con los miembros de nuestro barrio seguro y por supuesto con todas las organizaciones de base que tienen a la mano nuestra policía nacional aparte algunas comisarías a las cuales este despacho a través de mi persona estoy realizando visitas inopinadas a las comisarías y estamos exhortando no sólo al comisario sino al personal a que tenga este buen trato con el ciudadano y la acogida para que este ciudadano desarrolle la cultura de denuncia tan importante en nuestro país y que no sólo se desarrolle una cultura de denuncia que hay que denunciar a la autoridad también corrupta no sólo al que golpea a la mujer sino también hay que denunciar al corrupto no sólo que quede eso sino hay que accionar y acompañar en este tramo sabemos señores los que somos formados en leyes que toda investigación y todo tiene un proceso y plazos dentro de la administración de justicia así que nosotros digo nosotros como ministerio del interior sólo nos abocamos a la parte inicial a la parte preliminar de una investigación creo yo que con esto he concluido y he tratado los puntos que han tenido a bien preguntar y voy a dar pase por supuesto a el general Muñoz y el general Vela para que nos comenten acerca de este flagelo que también ha tenido a bien preguntar que es sobre la trata de personas por supuesto es un delito de comisión continua o tiene etapas para la comisión de este delito y por supuesto que debemos también nosotros abocar todos nuestros esfuerzos para tratar de mitigar y desterrar futuramente este delito que también forma parte de nuestra sociedad lamentablemente adelante general Muñoz señora presidenta señora presidenta sí 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 le estamos escuchando el uso de la palabra muchas gracias señora viceministra por darme la palabra tiene las palabras exactas porque es así como nosotros estamos trabajando y bien es cierto la parte especializada ya tiene algunas algunas acciones que 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 lindan no solamente con la tecnología sino con el proceder de los efectivos policiales nosotros venimos trabajando desde acá de la dirección de seguridad ciudadana que yo dirijo de la policía nacional algunos nuestros programas preventivos que son seis y el más potente de todos y el principal es el de las juntas vecinales promovidas por la policía nacional de Perú este son en este momento más de 170.000 personas que están trabajando con nosotros en forma directa con este voluntariado de juntas vecinales y que acabamos de juramentar cerca de 4.500 personas en estas dos semanas en Lima pero en todas partes del Perú estamos motivando para que eso exista y para qué porque este voluntariado permite llegar a estos lugares donde efectivamente la policía no puede llegar o donde normalmente no hay cobertura por por la por la insuficiente logística que tenemos no eso dice para dejar de trabajar nosotros con todas las con todas las las deficiencias que tenemos que sí que las que las hemos solicitado pero con las que tenemos o carencias siempre estamos del lado de la población estos programas preventivos como la junta de vecinales la red de cooperantes y las VAPES específicamente que son las brigadas de autoprotección escolar hasta este momento suman cerca de los 150 mil y esta con esta gente que estamos trabajando a nivel nacional la estamos capacitando y la estamos capacitando para qué para que no sean parte de este grupo de personas que al escuchar efectivamente que hay una que hay una discusión en el seno familiar no sean cómplices quedándose callados nosotros estamos tratando de capacitarlo de todos para que todos intervengamos de alguna manera y tengan cada uno de ellos de este voluntariado un acercamiento directo con todos los comisarios de las 1323 comisarías obviamente tenemos algunas deficiencias en cuanto a lo que es la conectividad de cerca de más de 200 comisarías y eso para nosotros también es un trabajo que venimos realizando y que lo trabajamos con todas nuestras autoridades bien dice nuestra viceministra de que este es un trabajo multisectorial si bien hay sectores de estrategia bueno seguro que da resultado porque lo hemos visto como se ha puesto en valor cada uno de estos proyectos de las 96 hasta la fecha barrios seguros pero también nosotros venimos trabajando impulsando a que otras autoridades también entren a tallar o entren a identificarse un poco con el problema porque nosotros sabemos de que siendo yo licenciado en educación sé que a través de la educación también nosotros debemos ir mejorando nuestra cultura sí efectivamente machista sí vivimos y de repente tratamos en lo posible de ir dejando atrás esos modelos pero yo creo que y estoy seguro que la educación de nuestros niños de acá a 15 o 10 años vamos a tener una mejor un mejor tratamiento no solamente para las mujeres sino para todos los integrantes del grupo familiar vengo viajando haciendo una serie de supervisiones en todo el país y en los lugares donde no hay poca incidencia de criminal poca incidencia criminal como por ejemplo en Amazonas o de repente en Huánuco o de repente en Tingo María pero la incidencia de violencia intrafamiliar es cada vez es galopante o sea y nosotros sí tenemos que tratar de ir mejorando nuestras capacidades para poder atender mejor a las personas y no solamente eso sino que las personas que no están atendiendo bien incurren en delito perdón en faltas disciplinarias con nosotros en primera instancia entonces sí nosotros estamos tratando de capacitarnos para poder dar un mejor servicio pero hemos visto que por ejemplo los detonantes en estos lugares muchas veces es el alcohol y el alcohol y estas casas que penden el alcohol tienen que ser monitoreadas por la autoridad local y esa autoridad local a veces no estamos trabajando en línea que deberíamos hacerlo y por eso que de alguna manera cuando estamos haciendo este tipo de capacitaciones a nuestras juntas vecinales y a nuestras redes cooperantes a nivel nacional nosotros pedimos a las autoridades locales que trabajen junto con nosotros porque desde ahí es como que el detonante para poder ir o para que se va incrementando este flagelo de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar he visto y me he solidarizado con muchas de nuestras juntas vecinales que de alguna manera están haciendo trabajos dispersos a nivel nacional y que salen en ronda junto con su policía y ven en diferentes hogares como pueden de alguna manera resguardar a las personas que han sido maltratadas o que están siendo maltratadas entonces la atención de la policía llega lo más rápido posible independientemente de las actividades que nosotros tenemos especializadas a través de nuestras comisarías de mujer y de la sección de familia que hay en cada una de las comisarías a nivel nacional pero no basta no basta porque es un tema multisectorial un tema que todos debemos redoblar los esfuerzos para tener un solo norte si estoy de acuerdo de que nosotros somos los principales dentro de lo que es la seguridad ciudadana y en este caso de poder frenar a estos agresores pero somos todos los que debemos intervenir en esto señor presidente señor viceministra y si quieren tener un tema más específico del tema lo tengo también a mi coronel Díaz Cachay que es el jefe de la división de la familia que está aquí junto con dos de mis comisarias que son especialistas en este tema y que ven ese problema a diario y que muchas veces ellos teniendo las medidas de protección señora que ya han pasado tiempo de esta medida de protección no se les pasa o sea no se deja sin efecto y esa medida de protección a tal forma o de tal forma que a veces uno va a visitar a estas personas que han pedido las medidas de protección y ya se han juntado nuevamente con esta pareja que habían sido las agresoras y ya no quieren saber nada más aún todavía somos motivo muchas veces de actos incómodos a la autoridad por estas personas que ya se han vuelto a juntar con esas personas que en su momento habían sido agredidas no sé si me permite señora presidenta señora viceministra para darle pase a nuestro coronel Díaz Cachay para que nos dé una o nos ilustre un poco más del tema especializado en familia se le otorga el uso de la palabra para que participe el señor Cachay por el día Díaz Cachay muy buenas muy buenas tardes señora presidenta de la comisión muy buenas tardes señora viceministra inferior con su autorización y general permítame dar unas palabras respecto a la expresión del día me siento un poquito sorprendido por la declaración que estaba realizada nuestra congresista señora congresista de la comisión Díaz Cachay respecto al tratamiento y debido que tienen las mujeres cuando se acercan a las comisiones de la ciudad bueno al respecto yo podría manifestar de una manera muy respetuosa de que esto no se estaría ajustando a una realidad de ello está reflejado a que durante en el presente año como ya lo manifestó la señora viceministra de seguridad pública este año hemos registrado 1.191.457 denuncias 25.550 detenidos así mismo este año hemos registrado 171.000 medidas de protección y de las cuales han sido ejecutadas 155.355.000 350.000 a respecto y ya tengo dos años consecutivos trabajando en esta pristiciosa unidad de la cual me honra en comandar y que está siendo integrada por ocho comisarías especializadas de familia a nivel límite metropolitana al mando de oficiales superiores femeninas asimismo puedo manifestar de que desde el año pasado a través del estado de emergencia sanitaria y en cumplimiento al decreto legislativo 1470 hemos visto por conveniente nosotros reinventarnos para mantener la continuidad y la atención a la víctima atención y trámites a fin de no abandonarlas a aquellas personas o aquellas víctimas mujeres que se encontraban en el estado de emergencia sanitaria o en el aislamiento obligatorio hemos mantenido esto a pesar de que en la primera línea nos hemos continuado prueba de ello desde el año pasado hemos padecido esta pandemia pero sin embargo nos hemos mantenido ahí con la inclinalidad de atender es cierto que en algunos casos aislados de repente puede ser que ocurran los hechos que hacen nuestras señoras congresistas sin embargo no podemos dejar de lado y globalizar todo esto actual en razón de que en mi dirección comunidad especializada venimos capacitando al personal capacitando al personal constantemente es más estamos aplicando ya hemos estamos aplicando la interoperabilidad en las 46 comisarías especializadas a través del Poder Judicial y la PNP de la cual le da una atención de manera acceso a la justicia y de manera cegre así mismo cumplimos con el CED el protocolo respectivo y para ello en los casos de que ocurran hechos lamentables de no atención lo cual el Instituto Policial a través de las capacitaciones también nosotros tenemos la línea 1818 que es la central única de denuncias donde pueden denunciar estos hechos de violencia y también la parte que corresponde la mala atención en las comisarías para ello la Administración General al respecto le puedo manifestar que hasta el momento estamos haciendo la capacitación correspondiente y a través del SLEG que es el Sistema Nacional de Specializados de Justicia del cual yo conformo parte de ese grupo humano estamos actualmente implementando o capacitando a más de 400 efectivos en tres distritos judiciales y así vamos avanzando de tal manera nosotros seguimos atender de una manera dirigente y efectiva a la víctima de violencia es lo que puedo manifestar por el momento gracias no se le escucha señora presidenta de antemano agradecerles a todos ustedes presidenta presidenta si me permite antes que agradezca yo entiendo permítame por favor es muy importante las mujeres desaparecidas de nuestro país tenemos que ponerlo en primer plano ¿no? el tema ¿sí? me permite un segundo nada más este presidenta hurga la palabra congresista muchas gracias muchas gracias presidenta el tema el tema central yo sé que nos hemos desviado por el tema de la inseguridad ciudadana el tema central es la desaparición cómo encontramos a estas mujeres rápido ese es el problema por eso la sugerencia y la preocupación de esta comisión es que actúen rápido antes de encontrar a una mujer tirada muerta por ahí por las calles entonces yo quiero hacer una sugerencia yo sé que ustedes están siguiendo todos los procedimientos ¿no? y si estos procedimientos no dan los resultados se llama ineficiencia y los datos estadísticos lo dicen no se trata de que hemos tenido tantas denuncias y estas denuncias no se trata de que no encontremos que una mujer desaparecida haga la denuncia y después la estamos encontrando muerta si no actuamos a tiempo ¿y cómo van a actuar si es que ustedes no tienen la logística y necesitan y ustedes mismo lo dicen yo creo que si nosotros trabajamos con el tema de apoyo de la misma población ellos no van a salir a buscar ustedes son las personas que están preparados y entonces desde acá le digo a la viceministra ¿no? hay que desempolvar los zapatos ¿cuánto personal tienen ustedes en los viceministerios? en las direcciones ¿cuánto personal está trabajando? entonces ahora más que nunca debemos trabajar en conjunto desempolvemos los zapatos hay que ir a visitar hay que ir nosotros a dar esas charlas que usted dice pero a los sitios más populares porque ahora como nos estamos reactivando la mayoría del personal se está vacunado entonces tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo esta era la sugerencia este presidenta de antemano ahora más que nunca debemos trabajar en conjunto legislativo ejecutivo para poder nosotros salvaguard la vida de las mujeres gracias presidenta gracias estimada colega si es cierto nosotros hoy en día que estamos este necesariamente estamos que tenemos que trabajar y participar en esas estrategias multisectoriales se va a encontrar deficiencias y también se va a encontrar buenos logros no todo también vamos a ver que al inicio sabemos ya años atrás al respecto que se viene teniendo estas situaciones en cuanto a la mujer pero también tenemos que tener en cuenta y en modo de reflexión se debe erradicar la violencia así como decía la viceministra la violencia del ámbito familiar y dentro también del ámbito laboral hoy día vemos que existen también muchos problemas de denuncias de abuso de autoridad dentro de las instituciones todos los seres humanos en su condición merecemos respeto y dentro del sector o lugar que nos desempeñamos debemos respetar a las otras personas así logramos la equidad y vamos a tratar de erradicar poco a poco la violencia en sus diferentes manifestaciones ya nosotros estamos recibiendo en cuanto a lo que son denuncias que existen justamente en diferentes instituciones y lo estamos viendo de qué manera para poder apoyar esas denuncias al respecto que existen personas que abusan de su hecho de tener el poder están abusando cometiendo actos de violencia en el campo laboral hoy como les digo todos todos vamos a poner nuestro nuestro granito de arena para poder sacar adelante sacar adelante lo que el perú quiere es en el ámbito de lo que es la mujer hacerles respetar todos los derechos de la niña del niño de los adolescentes de las mujeres nosotros estamos ahí estamos ahí como comisión de la mujer vamos a trabajar y vamos a también a la vez hacer nuestro esfuerzo para seguir haciendo también este proyecto de las sesiones descentralizadas ya también creo que a ustedes les hemos pasado la carta de invitación para que participen en la ciudad de Iquitos para hacer esta sesión descentralizada y ahí llegar también y escuchar de todas las voces de todas las mujeres a nivel nacional agradezco una vez más a la señora viceministra doctora Chagua Timoteo y los demás invitados del ministerio del interior por su presentación el día de hoy y de considerar lo pertinente puedan abandonar la plataforma cuando lo consideren pertinente muchísimas gracias y estaremos en coordinación al respecto de todos los trabajos que vamos a poder realizar muchísimas gracias gracias a usted presidenta de la comisión de la mujer y la familia gracias por supuesto a todos los que han intervenido por las sugerencias los aportes creo yo que juntos podemos construir una mejor sociedad sugeriendo aportando pero por supuesto coordinando acciones en beneficio del ciudadano y de la población muy buenas tardes con todos muy buenas tardes también señora presidenta a nombre de la policía nacional de Perú muchas gracias señora viceministra por darnos estos espacios yo creo que siempre es bueno mantener este este enlace esta conversación con nuestros representantes en el congreso para nosotros es un es un honor participar acá y hacerle de conocer todas las estrategias que nosotros venimos realizando a nivel nacional tenganlo claro que la policía nacional siempre está del lado de la población siempre vamos a estar del lado de la población y todos nuestros esfuerzos van a ser para mejorar nuestro servicio y esa es la disposición que hemos recibido de nuestro comandante general el general Javier Santos Bayardo Mendoza muchas gracias señora presidenta siempre estoy a sus órdenes yo les dejo si gustan mi número de teléfono personal para cuando tenga cualquier necesidad es el 947 501 316 947 501 316 las 24 horas del día siempre la atención de nuestra población muchas gracias muchas gracias en nombre de la policía nacional gracias más bien les reitero la invitación para poder ir a la este a la región de Iquitos para trabajar en coordinación al respecto están alzando me va a disculpar este hay una congresista que ha alzado la mano que quiere participar es María Córdoba se le otorga el uso de la palabra congresista María Córdoba Lobatón gracias presidenta bueno muchas gracias a los ponentes por esta brillante exposición y también tengo una pregunta que es de mi preocupación en todo este recorrido que he podido hacer por las comisarías de la mujer he encontrado este un problema que es la alta rotación de las personas que están a cargo de la comisaría de la mujer no sé quisiera pedirle al general no que si este 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 tiempo que ellos están ahí se puede ampliar porque ellos ya están identificados con estos casos están sensibilizados con estas mujeres yo como mujer le pido general que a estas en esta área al menos sea la rotación un poco menos y si se va a realizar una rotación tiene que con unos meses de anterioridad capacitarse al efectivo que va a ir para que se pueda sensibilizar también con estos casos de violencia contra la mujer y así no tener fugas ¿no? y de de estos casos porque muchas veces también como es una realidad en nuestro país este general ¿no? y disculpe usted que lo diga hay también malos efectivos que desaniman a las víctimas a denunciar y eso es una verdad que no podemos esconder entonces pero yo creo que si tenemos a estos efectivos capacitados y con sensibilización a estos casos creo que vamos a lograr menos menos agresiones ¿no? y y todo el procedimiento que corresponde y en cuanto también a la a las visitas que he hecho en algunos se no están trabajando articuladamente también con la policía y justo porque no hay este no hay efectivos policiales los vehículos motorizados no existen ¿no? a veces hemos ido y se quejan los policías de que a veces ellos en su mismo vehículo tienen que o su moto ¿no? tienen que trasladarse para llevar las notificaciones y todo lo demás creo que eso eso también es una deficiencia que no le podemos hacer un seguimiento correspondiente al agresor eso era mi participación y espero que lo tomen en consideración este pedido que la rotación de los policías a cargo de las comisarías de mujer no sea tan pronto y si lo van a hacer así que se quede una persona que esté capacitada y sensibilizada con estos casos muchas gracias general gracias presidenta congresista María Córdoba Lobatón una vez más creo que vamos a agradecer a todos los invitados y de considerar lo pertinente pueden abandonar la plataforma estimados invitados muchas gracias señora presidenta buenas tardes habiendo más intervenciones y otro punto a tratar se somete al voto de la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el coro reglamentario de la presente sesión virtual bajo la plataforma Microsoft Teams por lo que se le solicita a la señora secretaria técnica que proceda a la verificación del coro sí lo siento vamos a proceder a realizar la votación y de paso pasamos para verificar el coro señora presidenta Elisa de Medina Hermosilla les agradezco que su voto sea a favor en contra o abstención a favor gracias Rosángela Barbarán Reyes Rosángela Barbarán Reyes María Córdoba Lobatón secretaria disculpe que estamos votando la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados muy bien sí a favor gracias gracias y ya que le hubo garte mamani ya que le hubo garte mamani o luis camiche morante a favor presente presente a favor congresista sí se le escuchó a favor gracias congresista ¿Quién y López Morales? ¿Quién y López Morales? Rosángela María a favor a favor gracias Hilda Portero López Hilda Portero López presenta disculpe me acabo de volver a conectar porque hay problemas de señal ¿me podrían explicar el tenor de la votación por favor? Sí congresista Barbarán es la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados su voto es a favor muchas gracias Hilda Portero López Magaly Ruiz Rodríguez a favor gracias María María Martínez Aguayo a favor gracias Noelia Herrera Medina Noelia Herrera Medina a favor a favor gracias Llorena Carras Agüero Llorena Alcarras Agüero María Agüero Gutiérrez María Agüero Gutiérrez Con diez votos a favor señora presidenta ha sido aprobado por unanimidad la aprobación de la Presidenta disculpe a favor no me he llamado por favor no me he llamado secretaria técnica ¿Qué congresista es por favor? Presidenta Cati Ugarte a favor no sé si me ha considerado el voto ¿Qué está considerada congresista? Milagros Rivas Milagros Rivas Milagros Rivas Chacara no la llamé congresista porque me llevo una licencia suya eso es para la semana pasada eso es de la semana pasada es con fecha actual del ocho sí congresista pero no se preocupe la toma en cuenta sí por favor gracias a favor es mi voto muchas gracias disculpe presidenta no sé si escucharon mi voto dije a favor por favor gracias ok gracias con doce votos a favor señora presidenta ha sido aprobado por unanimidad la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados gracias señora secretaria señores congresistas se ha aprobado por unanimidad la despensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a través de la sesión virtual bajo la plataforma microsoft teams siendo las 4 y 48 minutos se levanta la sesión muchísimas gracias estimados colegas que Dios los bendigue nos vemos en Iquitos presidenta colegas para cuando presidenta para cuando gracias presidenta de la sesión